Humanidad, investigación, creatividad, producción de contenidos, son 13 años de victoria con la construcción de un nuevo modelo educativo en la Universidad Bolivariana de Venezuela. En la Universidad Bolivariana de Venezuela la educación es diferente, se centra en lo humano, propuestas no solamente distintas, sino que enaltece el ser humano como tal. Nos lleva a unos niveles de conciencia en que nuestra prioridad es el hombre, nuestro trabajo es para el hombre, para enriquecer y no nos enrollamos en la espiral del capitalismo y de la explotación del hombre por el hombre. La UVB continúa apostando por la creación novedosa hacia la formación liberadora de profesionales de alta calidad, útiles para la Venezuela productiva. Hoy continúa con sus puertas abiertas para la transformación del saber al servicio de la patria. Una formación diferente a lo que te imparten otras casas como lo es la Universidad de Los Andes, donde prácticamente te impone lo que tú tienes que aprender. Todos nuestros estudios deben estar vinculados con las comunidades, con la realidad y sobre todo con la realidad del país en general.